Bueno, queridos amigos, miren, aquí están las ollas, las ollas, las vaporeras, miren, y prácticamente están echando el vapor, el humito, donde, pues, aquí las señoras, este gran ejército de señoras que, pues, van a guisar y están guisando. Mire, usted también, señora, está comiendo su caldito rico, ¿verdad? Ajá, está bien rico. ¿Qué me cuenta de Coetzala? ¿Cómo es Coetzala? Por ahorita, pues, está haciendo esta fiesta de la Virgen de la Santa. Bonita, ¿verdad? Sí, está bonita. Todos están. ¿Tiene familia en Estados Unidos usted? Unos cuantos. ¿Quién están? ¿Sus hijos allá? ¿Cómo se llaman sus hijos? Mandé. ¿Cómo se llaman sus hijos? Francisco y José. ¿Francisco y José? ¿Están tan en Illinois? Ajá, dos para allá en Nueva York. Ah, en Nueva York, qué bueno. Para sus hijos Francisco y José, un saludo. ¿Nada más de ellos dos tienen? Nomás dos. Me da gusto, ¿eh? Saludarle y conocerle. ¿Usted de dónde? Ah, yo soy de Huitzuco, Guerrero, México. Ah, Huitzuco. ¿También tiene para allá ahí? Ah, sí. Están mis tres hijos allá en Run Lake. Ah, sí. En Guaquí, en cerquita. Está bien, Run Lake. Run Lake. Ándele, pues, doñita. Me da gusto saludarla, ¿eh? Sí, gracias a usted también. Bueno, y aquí está la señora. ¿Cómo se llama usted, señora? Yo me llamo Odilia. Odilia. ¿Odilia García? Sí. Ok. Cuéntenme ustedes de las que está ayudando aquí. Ah, sí. Sí, vive aquí usted en Coetzala. Sí, aquí en Coetzala. ¿Cómo es Coetzala? Cuéntale a la gente. Porque muchos que nos ven no saben dónde queda Coetzala, cómo es, cómo es la gente. La gente es muy amable. Muy amable lo que veo. Tiene razón, ¿eh? Sí. En Puebla, es un rinconcito, por lo tanto, con Guerrero. Con Guerrero. Estamos bien retirados. Sí, de la capital. Sí. Pero, muy contento. Sí. Mucha gente de Coetzala está en Estados Unidos. Sí, mucha gente. Tiene razón, amable. La gente es amable. La gente que ha venido, incluso pasas y la gente, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Te saluda. Cosa que a veces en otros pueblos ni te saluda. Es gente muy humilde, muy sencilla. Sí, pero aquí es. Claro. Sus hijos, cuénteme, ¿cuántos están en Estados Unidos? Dos. ¿Dos? ¿Cómo no? ¿Dos tienen nomás? Dos. Qué bueno. ¿Cuántos años tienen allá? Ya, como 18 años. 18. ¿Que no los ve también? No. 18 años que no los ve. ¿Cómo se llaman sus hijitos? Ángel Mendoza. Ángel Mendoza. Lorena Mendoza. Lorena Mendoza. ¿Waquigan? ¿En California? Sí. ¿En Guaquiga? En Guaquiga. Mi hermano, Raúl García. Raúl García. Valoros para Raúl García. Su familia. ¿Amado García lo conoces también? No, Raúl García. Ah, Raúl García. Raúl García. Su familia. Su familia. Qué bueno. ¿Qué les diría a sus hijos y a su hermano? ¿Qué les diría? A ver, dígales algo bonito. Pues que los quiero mucho. Sí. Que Dios me los bendiga donde ellos estén. Y que quisiera verlos. Sí. Imagínese a dos hijos que ya tienen muchos años de no verlos. Sí. Mis hermanos también. Tampoco. Hay a los que sí pueden venir, pero hay a los que no. Pero los quiero más. Siempre están. En su corazón. Gracias. ¿Cómo dijo que se llama usted? Odi. Doña Odi. Doña Odi. Mucho gusto en conocerla, ¿eh? Gracias, Doña Odi. Miren. Y aquí están los señores. ¿Qué tal, Caldito? Bueno. Eso. Puro Coetzala, Guerrero. ¿Sí son de Coetzala? No, yo soy de Santa Mónica. Ah, Santa Mónica. También, Santa Mónica. Invítenme, pues, en enero para que yo vaya. Sí. ¿24, no? 22 empieza. 22. Venga, la manda 22. Sí. Salud para la familia Zamora. Yo soy. ¡Ah, ustedes! Miren. ¿Y viven en el centro? Sí. Ayer encontré en Temalaga unos. De una camionetita. Oh, sí. Ajá. Dice salud para la familia Zamora. Ándale. Sí. Bueno, pues, si Dios nos permite, vamos a ir, ¿eh? Santa Mónica. ¿Se festeja Santa Mónica? Santa Mónica. Se festeja la Virgen de Guadalupe. Ah, ok. La Virgen de Guadalupe. Perfecto. En honor de la Virgen de Guadalupe. Sí. Empieza la fuesta el 22 y termina el 26. Órale. Ahí estaremos con la familia Zamora, con los A Tempa, porque ahí creo que hay más A Tempa que nada, ¿verdad? No, pues sí. Ok. Salud para mi amiga Augitina A Tempa, que está en San Diego, California. Oh, sí. Ándale, salud. Gracias, ¿eh? Ándale, sí. Abuelita, ¿qué tal? Caldo bueno. Sí. ¿Santa Mónica también? Está lejos Santa Mónica, ¿verdad? Ella es de Quetzala. Nosotros de aquí. Quetzala. Santa Mónica. Sí, Quetzala, Puebla. ¿Y usted? Yo de Huitzuco, Guerrero. ¿De dónde? Huitzuco. Ajá, Huitzuco para acá, Guerrero. Pues ahí estamos cerca. Ándale, pues. Mucho gusto, ¿eh? Buen provecho. Árale, pues ahí estamos, mire. Pues aquí está la gente. Está la gente de Quetzala, de Santa Mónica. Y estamos en la casa del mayordomo, señores. Y qué bueno que la gente, los mayordomos. Esta es la función de un mayordomo. Ver cómo, con sus familiares, con sus recursos propios. Darle de comer a la gente que viene de fuera, la gente de aquí. Y no se están, pues, con cosas. Mire, lo importante es atenderlos. Ahí están las vaporeras de comida, señores. Estoy en Quetzala, Puebla.